¿Dónde voy a ir? ¿Te quedas conmigo, carnal? Tú eres los ojos detrás de mi espalda. La pierna que no tengo. La otra mitad de mi corazón. Me ordenaste que destruyera este molde. Pero lo guardé para protegerme de ti. Ahora quiero que tú lo destruyas. Lo amaba. También yo, man. Pero hicimos lo que hicimos por la onda. Tenías razón. No. 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 Te entrego mi vida, jefe. A toda madre. O un desmadre. Simón. ¿Qué estamos haciendo aquí? No llores, vato. No más ven.